¿Qué es la selección sub-17? Sí, yo creo que el deporte es una vía quizás muy fácil de ver todas estas situaciones que tú comentas en cuanto a valores porque para un deporte requieres de orden, respeto, disciplina, puntualidad, muchas cosas que son parte de la vida misma y si no las llevas a cabo pues no puedes realmente tener éxito. Y obviamente como te comentaba sobre todo ver como un grupo de chavos generar una autoestima suficiente para hacer un cambio, una transformación en su mente y poder lograr y visualizarse como campeones. Pues yo creo que cada federación tiene su ente, ¿no? Sus apoyos en general, ¿no? Pues yo creo que sí, me imagino que hay un presupuesto, ¿verdad? Digo, la Federación Mexicana de Fútbol es algo privado porque pues finalmente no es de gobierno sino son dueños los que son esto, pero bueno, me imagino, es obvio que todos los deportistas que no son profesionales, que hay federaciones pues tienen el apoyo para poderse desarrollar. Yo creo que sí y lo he vivido, lo he vivido porque a través del deporte generas otro tipo de pensamiento, otro tipo de situaciones, generas compromisos contigo mismo y el entorno simplemente cambia en total, ¿no? O sea, sin duda.